Ya se viste, estoy justo donde el eje, así que vamos a seguir nomás. Si, no me voy a dar vueltas. Todo quiero seguir jugando el proyecto de jugada. Ah mirá, hay un buga esperando al... Guarda, che. De hecho al revés, tendría que ser yo el que... Te voy a andar con cuidado, estaba caminando por la calle como si nada. Me acuerdo que ahora sí está todo habitado. Es que me puede pasar tranquilamente un otro por arriba. Ah, esto es un Pex Pony. Son como los burros malos, solo que un nivel mayor. Ah, esto ya tenía justo lo que estaba buscando. Invitación barata. Uh, una super duper. Y tengo... ¿En serio? Mientras... Mientras yo lo... La imagen dice baño. Recuerda... Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Eso es de... Eddie y Eddie, me acuerdo porque hasta habían hecho un juego de eso. La pelea de los idiotas creo que se llamaba. Vamos a dejar descansar a número 2 un poco. Ya entre poco, número 2 no lo voy a necesitar usar más en cuanto llegue. En cuanto ya consiga un vehículo. A ver. Ajá. De nuevo con dibujar a Bellota. Hay un cómic o... Si le gustan los japoneses un manga porque está... Pero se lee de... Derecha a izquierda. No, de izquierda a derecha como al americano. Ahí está. Creo que depende del nano. Cuánto usa. Se sigue laggeando un poco pero no... Ya terminé de cargar y todo así que... Ya se le tengo que llevar los sistemas a... Bonbon. Cater plug. A ver si saca un ítem o algo útil. Pero no. Ahí está arriba en la casa del árbol. Un ítem que ahora... Que este sí lo voy a poder usar. Número 2. Nos vemos. Está bien. Si esto tuviera daño por caída yo estaría recontra muerto. Pero... Vamos a poner unos presentables, ¿no? No. Esto. Vamos a ver que tiene esto. Caramelo. Tengo un montón de los cósmics. Este número 2. Que yo lo conozco pero el no a mí porque... Bueno. Este es el del pasado. ¿Estás listo para una misión? Dexter. Y esto, acá que dice ahí. Con la DEX. Es una misión especial de Dexter. Ahora soy Brossom. Estamos... Son el bombón y estamos tratando de contener los monstruos. ¿Qué le decimos? Dar una mano. Me alegra que tengas todo esto nuevo. Quien sabe lo que yo usaría con todo esto. Pero FIUS también... Se llevó uno de mis monstruos. Para hacer una... Copia mía. Tenemos que detenerla. Ok. Voy por otro lado. Y ahora... Esto sí me puedo bajar donde se me dé la gana. Vamos a ver con Bellota. Vamos a encontrar a FIUS y un bombón. Voy a seguir con Bellota un rato mientras... Hay un montón de item que estoy juntando. Uff. Está bien. Este era más grande y era... Tinto. No era un carro plug. Este era un Ultra Magnol. Un carro abajo. Ultra Magnol. Eso es como... También son todos nombres como así... Simples que... Pensaría un chico de... Primaria o algo así. O... Principio de secundaria. Vamos a seguir con el número dos. Tanto como podamos. Un saludo no. Ah... Pfff. Justo me salió una notificación... Me salió una notificación... Y estos sé que sí se los ven. Está más grosero La cosa es que encima tengo un montón de materia fusión Así que voy a pasar un nivel y voy a cegar al otro así de nada No me sorprende que nadie se haya hecho peluche de los nanos Miren lo lindo que está Así esta miniatura Hasta tiene un pañuelo Vamos a dejarlo ahí Cuestión es argentino, ¿no? Parece tener un pañuelo, ¿no? A ver A ver A ver cómo me subo por allá, ¿no? A ver, no llego ni de casualidad Esto es lo que pasa cuando no juego un juego de los ciegos O básicamente se olvida después de 10 años Tienen las zonas infectadas a las zonas únicas que están hechas de hacer un desastre No, no Sabes que a él no me importa Y salgo para darme la... Si es un bombón está ahí adentro Una super Zapatillas que son las que tengo Más zapatillas Pantalones Pantalones Interesan 5 Esos A ver Y acá va a haber menos lag porque son sonos más chicas Esos elementos de sorpresa Así que anda a sorprenderla Está en esa área A darle C C A ver Hay dos caminos o... No tengo ni idea Voy a seguir por acá porque... Estas son de nivel 4, sí Tengo la idea de que me estoy metiendo por donde no debería Bueno, ese me está ignorando También Guardo un de piso No, sería el camino equivocado Bueno, originalmente todo lo del pasado era premium O sea que había que pagar Para hacer el pasado Por eso es como que hay un montón de mecánicas que... Uno normalmente no encontraría Como esto de... Las mejoras de ataque Las mejores de... Las posiciones para... A recargar a los nanos y todo lo demás Algo que siempre me pareció que hicieron mal Es como que nunca hubo un enganche Como ya llegas al pasado Es como si no te... Si no tenías justo como para la siguiente misión de nano No tenías como nada Tenés como un par de misiones ahí Pero es como... Nada que te enganche como diciendo... Encontrarte con Dexter Llevar las cosas Nada Estoy recontraperdido parece Ahí está Como siempre son débiles contra el tipo que se van a convertir Aliento de hielo Que reduce el tamaño que... El daño que toma Yota Antídoto 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 No te tardes No te tardes No, voy a... Voy a hacer lo que pueda A ver Hay una forma de volver más rápido ahora No Parecería que no Uh, pero ahora es lo más importante Uh, pantalones nuevos Son pantalones largos Ok, me gusta Un poco ajustado Pero... Tengo problemas con todo, ¿no? Ok Pero me quedan bien estos Ya puedo usar esto Esto también es como escopeta No están muy buenos estos Tipo, realmente los voy a ver Diva dinamita Los hombres de verdad usan rosa Equipar Equipar Esto Casco, los simios Arcoiris No, gracias Ah, pero puedo andar equipándome Esto es caro cabeza Y la capa la tengo ahí Pero bueno Mira el poco que importa todo Así de cabeza Para, ya tengo para... No, me falta poco para la otra No me acuerdo nunca cuál era para el email Saludos Espero que este mensaje Se encuentre bien En el que está Confiriendo la buena batalla Desde que el Fuse invadido Muchos superiores han desaparecido Y quiero investigar Este fenómeno extraño Hablar como un bono La base de los chicos del barrio Fíjate si puedes ayudar Firmado Dexter Tengo que seguir teniendo cuidado Con los autos A ver Ah, por cierto Ahora vemos que el mapa está Bastante distinto Ahora tengo a Enns, Bill y demás Tengo un montón de cosas Que antes no tenía Es como hay tres niveles A ver Acá tengo que ir No tengo para andar Marcando el mapa Pero bueno Y no No tengo que ir ahí por la historia Sino que voy a ir a comprarme algo Finalmente voy a comprarme La nueva voladora Si es que puedo Porque me acuerdo Que ahí estaba todo El comercio y demás Y si hace falta Voy a andar vendiendo Un montón de cosas Porque Toda esta caja que tengo Está en el cohete Tengo que estar en el cohete Lástima como que no se queda uno arriba del otro si pongo uno de esos, pero... O sea que no importa que tanto... Miren que lindo como está todo en una sola zona ahora. Se me fue el efecto de la nada, ¿no? Ahí está. Vamos a hablar con este. Porque todavía no tengo nada registrado. Miren lo grande que es el mapa, ya estoy re emocionado y apenas empieza el juego. De nuevo reggae y es como que apenas empieza el desastre ya. Y la música cambió y todo. Ya lo tengo esto. Que no me apuro. Lleva el camping. Mirá lo que son esos panes. Juro que yo vuelvo de una situación así. Esto es para cambiar de guía. Esto es para andar guardando todo el... O sea, si hay algo que lo quiero guardar es como, digamos, mi campera original. Aquí está Rosy. Quizás son... O sea, para mayores niveles. Niveles bajos todavía, pero para mayores niveles. Son pantalones. Ahí está Coco y posiblemente en otro momento vaya a hacer algo. Abraham. Caramelos. Que los termino usando nunca los caramelos. Vamos a ver. Un palo de chocolate. Tengo una pistola de cristal. Se puede... Terno es como... Empezar a vender cosas que sé que no voy a hacer nunca. Estos estaban buenos mientras los tenía, pero... Esto es posiblemente lo que voy a hacer nunca. Esto nada que ver con los que ya tengo. Mía. Eso tampoco lo voy a hacer nunca. La máscara me la voy a dejar por ahora. Un momento lo termine tirando. Esto me acuerdo que no lo vendí porque... Ni idea porque... Creo que no me dejaba venderlo o algo así. Vamos a vender el mazo de protón. Esto también. Gracias. Ahí se tiene una patineta. Un tipo de cosas. Un tipo de cosas. Vamos a ver. Ahí vienen. Está hueldo. Mejor que viene una fusel. Hueldo en pokeogs. Lo siento, pero ese tipo se tiene que ir. Si, me acuerdo que... El hombre siempre decía lo siento. Siempre se está disculpando. voy a tirar una cosa samurái no tengo todavía nada registrado ahí lo traje ah, no me acuerdo donde Carancho podía andar comprando cosas, creo pero bueno lo importante es que me tenía que venir acá igual para andarme registrando a mí o algo creo que tengo que andar haciendo una misión primero pero ahí está padre estoy buscando por chicos talentosos como vos para enviarlos a misiones peligrosas, extremadamente peligrosas este es el padre, los de la otra cuadra de los chicos del barrio es como un piro maestro el tipo se prende llamas y quema todo me acuerdo que era un re desastre que hacía un re desastre y para terminar esto quiero fijarme si me puedo subir a una de estas creo que sí me puedo subir porque esto es literalmente una estación de bondi genial me gustaría que haya estos en argentino creo que sería posible posible a ver miren lo que es esto ahora es como si fuera el tren esto más que el bondi pero me puedo andar subiendo por acá si quiero damn it no odian cuando se toman el colectivo del lado que no debería ser no te vayas no te vayas no te vayas ya que llego dale que llego dale que llego no 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 llego llego ah que parando ahora si ahora si ahora si este llego este llego esta bien veniendo juntos se puso medio raro pero uff esta bien eso pudo haber estado estúpido pero esta bien lo bueno es que es un bondi gratuito genial te voy diciendo el recorrido más o menos pero no lo puedo leer porque no leo Cartoon Network hay que caer otra parada ven que viniendo juntos eso es un corcho es un coso de madera es como los colectivos en argentina van cada dos cuadras paran cada dos cuadras excepto los semirápidos que es como creo que o los rápidos eso está tardando un poco más ven que lindo se ve todo ya están como estas líneas diagonales que están en el mapa me dicen a donde va me dicen todo el recorrido creo que me estoy yendo para otro lado no estoy yendo para el geniofgrove lo bueno es que me puedo tirar en cualquier lado que se me dé la gana a diferencia con los monos no está la siguiente parada ahí o no si ya está ahí nomás ya ven Dexter me había mandado a la base de los chicos al barro así que posiblemente me tome el bondi en otro lado o sea que pensé que no era por donde tenía que ir pero que me estaba tomando el otro bondi que se me iba el bondi pero no a ver mi vista está el mundo está la mansión fosa también eso todavía quiero ir a algún punto y hasta acá termina no, creo que si me hubiera gustado para otro lado sector B no pasa a cualquier lado eso es lo que es el transporte público cuando uno no sé a dónde eso esos son los que aparecían creo que estoy en la zona nivel 7 estoy complicadísimo a ver dónde la casa de cerebro se me está haciendo arreglar los capítulos y ni me había dado cuenta ay pero no quiero parar de jugar ahí está bien vamos a correr como podamos porque una vez me acuerdo que me había ido para me acuerdo que me había ido para Ennsville para Villa Fin de de la sombrera aventura de Billy Mandy y me acuerdo que eran como un nivel bastante mayor al mío y me agarraron a palo y como que no me podía volar más porque me estaba muriendo me moría como cada tres pasos porque había monstruos de nivel mucho más grande ah estoy bien a registrar está bien acá me va a acercar un poco más hay que tener cuidado de no mandarse a cualquier lado a uno le dan ganas de explorar pero Ennsville es como un nivel bastante mayor está bien descansado también no puedo bajar acá bueno número 2 te vas a tener que arrancar el viaje porque no me deja parar miren que loco está todo como ya bastante impresionante era en el futuro pero ahora miren en el pasado como se ve todo mucho mejor no es algo que me encanta este juego no es cierto voy a sacar una caja una super duper una super nivel sí pantalones de ingeniero los que les gustan en ingeniero rojo bueno para los que nunca vieron un video mío de Minecraft no va a entender un carancho de que hablo no quiero dejar de jugar ah ah se había parado pero sí voy a dejar acá sigo queriendo hacer la gran Minecraft pero bueno voy a quedar hasta acá si les gustó el video le den like si quieren me suscriben todo por ahora hasta la próxima semana voy a tener que parar voy a ver si para la próxima consigo una nueva voladora o algo y como vosotros y a mí sigan sintonizados chau 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 chau